El próximo 17 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición del Festival del Barro Policromado y del Árbol de la Vida en el Corredor Artesanal del municipio de Izucar de Matamoros. Así lo informó Milton García, director de Cultura. Este festival es la quinta edición del Festival Cultural Nacional del Árbol de la Vida y el Barro Policromado. Se realiza del 17 al 20 de noviembre aquí en Izucar de Matamoros, para ser más específicos, en el Corredor Artesanal. Está ubicado aquí en la calle Espadrón 201, Colonia Lomas del Chichica, o para más referencia, pues ahí al dedito de la antigua estación del Perro Carril. La verdad es que esperamos que, bueno, como se sabe, Izucar es la cuna del Árbol de la Vida, del Barro Policromado, y bueno, nuestros artesanos han trabajado en conjunto con el gobierno municipal y con el gobierno del estado para poder promover este festival que ya lleva su quinta edición. Mencionó que este año cumple veinticinco años del nombramiento de Patrimonio Cultural del Estado del Árbol de la Vida y de la Ceres Camada. Mira, justamente este año estamos cumpliendo veinticinco años de que se le dio el nombramiento de Patrimonio Cultural del Estado, no solo al Barro Policromado y al Árbol de la Vida, sino que se incluye junto con este nombramiento, se incluyen a otras artesanías de Izucar, como la Ceres Camada y las artesanías con cucharillas, sin embargo, bueno, el Barro Policromado creo que ha sido o es realmente el exponente más grande de este nombramiento, teniendo en cuenta que somos una, bueno, tenemos una tradición de artesanos que data desde hace más de 300 años, ¿no? Entonces, la verdad es que la importancia que tiene el Barro Policromado para los zucarenses es muy importante, recordar que, por ejemplo, el Árbol de la Vida tenía o tiene de repente un uso ritual, a diferencia de los otros municipios donde se realiza también esta artesanía. Por último, dijo que en este festival participarán alrededor de 90 exponentes, así como presentaciones artísticas y culturales. Mira, vamos a tener alrededor de 90 exponentes, va a ser una expugenta realmente y vamos a tener también actividades artísticas y culturales. Bueno, van a ser 90 artesanos, entre los que evidentemente están nuestros artesanos y sucarenses de Barro Policromado, pero también vamos a tener artesanos invitados de otros municipios. Como te lo digo, vienen, bueno, esto es gracias también en colaboración con la Dirección de Artesanías de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, y bueno, vienen artesanos de otros municipios, de la Sierra Norte, de más desde la Mixteca, etcétera, ¿no? Y aparte, nuestros artesanos de barro, pues también han invitado a otros compañeros artesanos para que puedan integrarse y puedan encontrar diversas artesanías, ¿no? No solo de barro policromado, sino también artesanías textiles, tejidos de palma, etcétera, ¿no? Y bueno, como te lo decía, también hay actividades artísticas y culturales. Vamos a tener un escenario donde se van a estar presentando diversas agrupaciones, diversos grupos de danza, de baile. Reporto para CTV Puebla, Brenda Jiménez.